Noche de foy, noche de amor Lo tuviste que matar En mi posición Pasa, pasa, crío, al siguiente Vale, Javi, he matado al tío que estaba subido Ha destruido el camión Sí, sí, por el camión Voy contigo No, de noche este mapa mola, eh Tienes que estar al principio del bosque Crío, pasa al siguiente Ah No, no, vete, vete tú para la casa destruida Me veo yo por aquí por la derecha A los peones del bosque, eh La pared es nuestro No, es nuestro, no joder Sí, sí, eso es nuestra MG No, no, oísteis, nuestro destruido Está acabando de destruir ¿Qué hace ese pavo? El Dr. Gave es este Voy a intentar meterme al bosque Unos muertos en el bosque Crío, ¿estás vivo? Sí, sí Vente para el bosque Buena Me cago en Dios, ¿cómo he fallado eso? O sea, lo que he fallado no tiene nombre, eh Cuidado Sí, sí, la casa está calientita Sí, sí, la casa está calientita Sí, lo de las balas mola mucho hasta que te dan ¿Y qué hago? Hola Habría que llegar al bosque Habría que llegar al bosque que tenemos enfrente Están ahí ¿Dónde estás, palerca? Cuidado, Keko, que lo tienes delante, eh ¿Qué? ¡Hala! Keko solucionando las cosas Hay que meterse en el bosque En el bosque Me va a pasar los defensivos al bosque ¡Oh, qué cuidado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia, las putas vacas, tío! Que están fuera del este ¡Cardiendo el punto! ¡Maitero en el bosque! Tiro granadas ¡Cuidado, delante, crío! ¡No te acerques, que estoy tirando granadas! ¡Buah, los tenemos ya aquí, eh, crío! ¿Le he dado a alguien? ¿Le he dado a alguien? Por aquí tengo algo Aquí tenemos un tío Kospi, tienes una bar a tus once A menos de diez metros Me va a caer una granada ya Me he tirado a un bombardeo delante Vale, aguanto el bombardeo ¿Los tiro cerca mía? Vale No me ha quitado a los que me preocupaban Vamos a jugar enemigos eliminados ahí Porque el que es detrás de... ... de la red selectora ¡Eh! 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 ¡Jodido! Necesito ayuda, tengo mucho ¡Dios! Vale, chicos, muy bien O los pineos si los veo, eh. Mira, aquí hay gente. Muchos aquí, muchos. Muchos. Marca, infantería. Delta. Vale. Wow, 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 wow. Cuidado que te va gente por delante. Uno fuera. Parierca, parierca. Adentro. Detrás, detrás de la casa. Tenemos OPI dentro de esta casa, Marco. Show, tiene gente detrás. Estás metido ahí en el avispero, eh. Show, ¿me recibes? ¿Cómo está el bosque? Lleno de árboles. Puto cabrón. Ha salido vivo, o sea, que no habrá mucha gente, ¿no? Nos hemos cargado un montón. Hay que reconocerlo. Y hemos quitado un OPI y tal. Sí, ha bajado la cantidad. Vamos, vamos para delante de nosotras. Chicos, para delante del bosque. Me voy metiendo yo por la parte derecha. Si quieres, afloja un poco y te acompañamos. Hay que cubrir el tanque, ¿eh, crío? ¿Palerca? Vale, vale. Chicos, reconocimiento por la línea. Al loro en cada árbol. Venga, para el bosque, cabrones. Palerca, no hagas eso. Nos acabas de exponer a todos en una puta llanura. Venga, que estos están metidos. Podemos. Vale, creo que lo tengo más o menos, Javi. Te lo voy a marcar. Ah, bueno, no. Vale, nada, nada, nada. Gracias por los nodos, que no hay recursos, ¿eh? Yo te lo intento poner. El mío está FK, un momentito. Vale, tenemos que llegar ahí. Vamos. Shot, si te ves jodido, vuelta para atrás, ¿eh? Vale, desde aquí tendríamos que llegar allí. Te ha cargado el desoplete, cabrón. No, no, no. Técnicamente no, ¿no? Vale, ya hemos pillado el bosque. Vale, siguiente marca de movimiento. Vamos para allá. Seguimos la carretera por el sur. Vale, 76 se está retirando, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, lo tengo. Te va a dar la cara, shot. Marca delta. Posición actualizada del tanque. O sea, es el peor opi de la historia. Marca delta actualizado. Vamos a sacar nosotros un antitanque por su lateral, a ver si le damos un poco. Sigue quieto en el mismo sitio. Palerca, dale. Donde sea. Tienes que hacer que pare de disparar. Se mueve hacia adelante, hacia las trincheras. Vale, lleva un impacto. Le hemos dado un impacto. Vale, Palerca, no le salgas. No le salgas. Aguanta. Mira, te doy un truco. Entre las traseras, entre las ruedas traseras, sabes que hay una más pequeñita, ¿no? Pues entre la pequeñita y la grande, ese bazooka contaría por dos. Vale, está conmigo, está conmigo. Aguanta que está conmigo. Ah, me ha dado. ¿La habéis dado? Marco nueva posición del 76. Oh, espérate, se me ha ido a tomar por culo. Marca del 76 actualizada. Críos, intenta agacharte que no te vea mucho. ¿Lo ves, Críos? No lo veo. Vale, vale, sí. Va por la carretera, se retira. Intenta quitártela que voy a actualizar el OPI. Tengo un set de nodos aquí, necesito un ingeniero, ¿eh? Críos, ¿tienes el satchel? Quítate estos nodos. Críos, cárgate esos nodos, corre. Aquí tienes unos nodos, ponle el satchel. Los tienes tres juntos, así que te los vas a quitar en una. ¿Está matado? Sí. Vale, tienes el OPI al lado igualmente. Estamos perdiendo el rastro del 76, se está retirando hacia su HQ, ¿eh? No, no, se está retirando hacia su base. La hemos perseguido, pero se está yendo. Voy a ver si me adelanto y lo sigo localizando. No sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde es infantería? Conspi, ¿dónde están? El tanque está en su... Está defensivo activo. Vale, ah, vale, los veo, los veo. ¿Uno muerto? Le he puesto las satchel en los nodos, ¿eh? Viene un camión. Vale, su tanque 76 está en el HQ, rearmándose y reparándose. Vale, el caos, van por esta línea de árboles, ¿eh? ¿Ha puesto las satchel, crión? Sí, sí. Vale. Vale. Hemos destruido un juego entero de nodos del enemigo ahora mismo. Vale, quedaros con ellos. Yo voy a intentar avanzar por la llanura, a ver si les coloco el OPI por ahí. Sí, lo veo. ¡Oh, qué cascazo le he dado, tío! A 231 metros, nada como el de 390. ¡Gente por aquí, gente por aquí! ¿Podéis tirarme un Pantera en medio, en el HQ del medio, por favor? ¿Me disparan desde el HQ? Vale. Veo gente por aquí. Solo uno. El tanque está disparando desde el HQ, ¿eh? No hay garris en curva. Tengo un MG conmigo. ¡Hala! Cuidado para el ERCA, ¿eh? Que está pegando indiscriminadamente el tanque. Aquí, aquí. Aquí hay un MG. Sí, pero alguien más se tiene que poner... Vale, ya deberíamos de empezar a tener vía libre, porque estamos atacando el punto central y seguramente se enfoquen en eso, ¿eh? Así que voy a poner aquí el OPI y vamos a intentar llegar hasta el bosque. El tanque sigue ahí, tío. Como un puto lamero de mierda en el HQ. Me dispara algo, me dispara algo. No sé de dónde. Me dispara MG. Pues a ver si le puede dar... ¿Pero cómo me mata a través de los troncos, tío? Que tenemos uno aquí al lado, cabrones. Ahí tenemos otro carry. ¿Lo ves? Muerto. Voy a intentar, tío, adelantar y mover, porque aquí estamos ya encerrados. ¡Hostia! ¡Cayó uno aquí! ¡No! ¡Puta vida! Ya sé que es sucio, pero necesito que me cubra el HQ para llegar por ahí y escurrirme, ¿eh? ¿Me copias? ¿Vale, Keiko? ¿El qué? Dime, dime. ¿Puedes poner un carry en las trincheras del C7? A ver, tenemos que atravesar por ahí, queramos o no. O sea, claro, claro. Digo que aunque sea guarro es lo que hay. ¡Hostia, que he tirado una granada normal! ¡Su puta vida! Vale, Keiko, esto está doblado ya. Puedes parar. ¿Ha cogido algo? ¿Un tanque? No, intento hacer algo yo. Un tanque. Si sales del HQ le metes, ¿eh? Te digo qué tanque es. Es un Stuart, creo. ¡Ah, mira, mira! Aquí lo tienes, aquí lo tienes. Lo tienes ahí, Keiko. Ah, pero si no eres antitanque. No. Vale, Erka. Tírale. Nosotros vamos a hacer un poquito de ataque por la retaguardia. A ver si se enfocan un poco aquí y dejan el ataque. De todas formas, hay un tanque Stuart saliendo del HQ de la izquierda, ¿eh? O paran el ataque enemigo ya o... Nada. Nada, lo perdemos. Eibol, métete en el cuadrante de defensa. Creo que vamos a quitar todo lo que podamos porque esto lo perdemos, ¿eh? El problema es que el cuadrante de defensa es un campo sin cobertura. Y el tanque no está más. Es que tire refuerzo, tronco. O sea, que si no se le dice nada, no tiene ni puta idea. Comandante, tira refuerzo. Ya, estuvo harto. Nada, pues no lo tiré porque en 25 hemos perdido. Vale, recuperamos, recuperamos. Mira, que hay un Garrison, tío. Lo habéis pasado. Quítalo. Críos, críos, críos. Delante mía, un metro. Va, tío. En mi cuerpo. Vale, eliminado el Stuart. Sale otra cosa. Sale camión, sale camión. Dejé los supplies, es por eso. Sale camión desde... Sale camión de tropas desde la HQ hacia carretera, ¿eh? Desde la HQ izquierda. No, si es hacer el máximo daño posible e intentar que se centren en la defensa y no en el ataque. Tengo un tío por aquí, ¿eh? Por si podéis dispararle a ver si se mueve, aunque sea voleo. Lo tengo. Lo que están atacando, voy a tirar un bombeo vertical. Después, mantenga su posición. Después de que vean el bombeo, nos metemos. Y le tomo granadas todo. Estoy jodidísimo aquí, ¿eh? Estoy rodeadísimo. Me disparan por todos lados. ¿Estáis muy lejos? Eso no era para mí, para ver, que eso era para ti. Sí, 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 te están disparando. Cuidado, Palerka, cuidado aquí. Palerka, tienes uno delante y yo otro, ¿eh? Vale, pues tengo yo uno por aquí. Con una Thompson. ¿Te la has cargado? Vale, acaba de reventar el tanque. Palerka, ayuda. ¡Venga! Dejate los tanques explotando. Lo que escucho es un tanque. Sí, un Stuart, un Stuart. Palerka, tienes ahí un Stuart. Aguanta, aguanta, no le tires, no le tires. De momento es que está chocada la cosa. Tienen un agua muy bien posicionada. Está parado, se gira. Hostia, me disparan, ¿eh? Vale, un Stuart que había salido hacia Boyz Jacket de esta afuera. Me disparan, me disparan. Tienen el OPI, tienen el OPI. Muerto. Pero ya sabes que tenemos aquí el OPI, ¿eh? Lo voy a cambiar. ¡Oh! Sí, 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 sí. Pues ahora sí que estoy jodido. Vale, lo veo. Muerto. Muerto. Voy a jugarme la mover el OPI, ¿eh? ¿Qué tal, Garrison? Un Garrison enemigo de defensa de Boyz Jacket fuera. Buena, Keiko. El MG no la he visto, tío. Sí, 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 sí. Yo la he escuchado y más o menos la tengo enfocada. Vale, la tengo, la tengo, la tengo enfocada. Muerta. Estaba ahí el hijo puta guardando el bosque, ¿eh? Pero bueno. ¿Quién me está disparando, tío? Es que es increíble. Te ven desde cuenca, tío. Yo voy a salir. Me disparan, tío. ¿De dónde? Es un camión de tropas, pero eso no va a que conduce. Por allí. Uy, no. Ahí. Me dispara alguien, tío. Venga, hombre. Si te he dado. Si se te ha ido el muñeco para arriba. ¿Te has matado? No, no, no. No sigo vivo. Tengo un pavo que ha disparado aquí delante. Sí, a mí también. ¡Oh! Está metiendo una rama. Hostia, ya sé quién es. Hostia, Keiko. Ha caído redondo. Tú también, sí. Aunque están cubriendo árbol a árbol. Ese ping. Sí, por ahí. Avísame cuando lo quites, ¿eh? Gary Delta eliminado. Vale, pero por la derecha. Por la derecha, más o menos. Vamos, Keiko. Entrando. ¿Te ha salido algún destacamento eliminado? No. Más. ¿Por dónde? Derecha. Creo que está por ahí. Por ahí más. En los leños rotos que tienen. En el rinco. Eh... Oricornal y demás. Valerca, mete aquí pepazo. ¡Voy! Nos estamos capturando, por ahora. Estamos entrando. Estamos entrando nosotros en pérdida, ¿eh? Y no estamos capturando. Hay que montar los Gary urgente. Y así se perdió la partida. Al norte de tu posición.